Hola amigos de YouTube, aquí Charlie, espero que vaya todo bien Bueno, en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre cómo funciona este aparato Ayer hicimos el unboxing y hoy toca enseñar cómo se hace, cómo se maneja, etc. Bueno, aquí arriba tiene dos botones, uno es el power, o sea el encendido Otro es un bloqueo que tiene, por si queremos bloquear un canal y dejarlo, no poder cambiar la frecuencia por accidente o por error Tenemos aquí una entrada de 5W, cascos y por aquí se carga, por aquí se carga, por este Bueno, entonces empezamos Le damos una vez y tenemos la hora Y le damos a banda Y nos pone la hora de despertador, yo lo quito Y le damos dos veces a long y empieza a sonar Esto como veréis es FM 22 decibelios Y ahora vamos allá Tiene Aquí está el El tuner El tuning Y vamos cambiando manualmente Si queremos que haga una búsqueda automática Pulsamos un ratito y lo dejamos Y cuando encuentra una, para ¿Veis? FM tiene muchos canales ¿Veis? Bueno, esto pasa en FM nada más Luego está, para este, para FM hay el botón, el botón memo Que está aquí Memo Que te pone una memoria Pero yo la quito ¿Por qué la quito? Porque Cuando estamos en un sitio y cambiamos de posición Cambian las frecuencias Eso os habrá pasado Si hacéis un viaje No muy lejos Hombre, de 100 o 200 kilómetros La FM va variando Incluso, varía de provincia Varía de región Etc Entonces yo Este, el memo Nos sirve prácticamente Únicamente Para canales Que vamos a ver ahora Pues que cojas en tu ciudad Y uses frecuentemente Bueno, seguimos con band El botón azul Este Cambiamos A AM Y hacemos lo mismo Estos dos Son de volumen ¿Vale? Seguimos Busca manual Automática Ahí encontró una Bueno, AM Lo mismo que CM Un montón En este En AM No funciona Ni el set Ni el mode Seguimos Botón azul No Me he equivocado Sí, bueno Ahora el SV SV es onda corta Vamos a ver Si encontramos algo Automático Me parece Que no va a haber nada Porque estamos en una habitación Sin la antena Y así muy Para ver nada más Que los comandos Que están ahí Y bueno Aquí No hay nada Vale Vamos otra vez A banda CB Ah, perdonad Voy cambiando de banda SFM SV La SV La SV tenía Set No Tenía Mode No Cambiamos de banda Banda Ciudad Tiene Set No Mode No Bueno Banda Ciudad Vamos allá A buscar algo No No hay nada Bueno Cambiamos Aire En aire Si que tenemos Si que tenemos En mode En modo 25K Y 5K Entonces son como dos canales Distintos Uno debe ser de tierra Y otro de aire O sea De la torre de control Y otro del avión No lo sé Pero creo Que puede ser eso Entonces aquí Pues nada Lo mismo Tengo un aeropuerto No muy lejos Pero sin antena Y así a la brava Pues no sale nada Ya probé Y no No encontré nada Bueno En aire Decíamos que teníamos El Mode 25K Y 5K Cambiamos de banda Vamos a ver Esta es la VHF Que tiene un set Al norte O sea de norte Y otro Aquí en En set Aquí en mode Tiene Oeste Norte Según como estemos orientados Oeste Y norte Aquí me da Las que tengo Ahí detrás Noroeste Eso es Y es la VHF Vamos a buscar Son como dos canales Independientes Hay que buscar En cada uno Y nada Bueno Pasamos FM otra vez Con lo cual Ya hemos dado La vuelta Completa Y ya está Volumen Y el que no utilizo Para nada Es Bueno Este sí El de bloqueo Se puede usar Pero de memoria No Porque nunca sabes Donde vas a estar Y que frecuencias Tú Si a una cena Es una frecuencia En otro sitio Por ejemplo De Madrid A Badajoz Pues Pues va a cambiar Todo Todo No sirve de nada Hacer la memoria A no ser Que tengas Unas frecuencias De tu ciudad Que utilizas A menudo Y que sabes Que ahí te vas a Enterar de cosas Porque esto no es más Que un receptor Minúsculo ¿Eh? Bueno Pues nada más Amigos Esto es todo Espero que os haya gustado Si es así Darle un like Que me viene muy bien Y suscribiros Porque seguiré Subiendo Vídeos Muchas gracias Y Chao